Para todas mis razas bailadoras en esta noche, compadre Para todas las princesas, levanta la mano, princesita Para todas las princesas, levanta la mano, princesita Para todas las razas de Guaji, saludito Princesa encantadora, bella flor perfumada, de ti tus compañeras Siempre ameniciadas, todas juntas quisieran tener lo que tú tienes Tus virtudes son muchas, tus virtudes son muchas, e igualar se lo puede Si todo esto conservas para una eternidad, princesa te asegura Que siempre triunfarás, decir que adiós no puedo, sabes que es imposible Porque en mi corazón, porque en mi corazón, princesita te olvides Si todo esto conservas para una eternidad, princesa te asegura que siempre triunfarás Si todo esto conservas para una eternidad, princesa te asegura que siempre triunfarás Porque en mi corazón, princesa te asegura que siempre triunfarás Y arriba las princesas, 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 princesas Hola, portavijos Ya no, Begin Gracias por ver el video.